Dios nunca te va a dar una prueba más de lo que vos podés aguantar, la Biblia lo dice, 1 Corintios 10.13, anoten, no vamos a irnos de ahí pero le digo, 1 Corintios 10.13, dice que Dios no permitirá nada que no sea humano y más de lo que podamos soportar, así que si están pasando momentos difíciles, pruebas realmente complicadas, yo quiero decirte que Dios sabe hasta dónde podés aguantar con Él. No tengas miedo de la prueba, y miren, como le dije una vez, estamos hablando de las trincheras, mientras escribo yo este mensaje y otros, las balas suenan cerca de mi oído, las bombas explotan cerca, las kirlas rebotan. Y de ahí les puedo decir que Dios nunca te va a dar una prueba más grande de la que puedas aguantar o Él te pueda ayudar, nunca, nunca. La gracia de Dios nos acompaña siempre, Dios sabe hasta cuándo podemos resistir, aguantar, seguir, perseverar, Dios sabe, Dios sabe, hay algo detrás, hay un propósito y eso vamos a tocar enseguida. Hay pruebas muy duras, pero Dios nos sostiene, la gracia de Dios nos acompaña en todo momento. La gracia de Dios o la gracia que nos sostiene es la respuesta de Dios a las pruebas y situaciones adversas que enfrentamos. Podemos pedirle a Dios que nos quite el dolor y hay versículos de apoyo que dicen que si pedimos según su voluntad, Él nos quitará de ese problema. Lo único que puede impedir que Dios quite algún pesar en nuestras vidas es su propósito y voluntad y por qué puso o permitió esas pruebas en nuestras vidas. Yo quiero decirte hermanos que aunque no entendamos, aunque no podamos ver qué hay detrás, hay un propósito en tus luchas. Hay algo detrás de ellas.